TORPEGOS Y la otra iba a ser eliminada Y bueno, este, pues La verdad es que nos fue bastante bien De hecho todo comenzó bien desde el kickoff Desde el se viene, donde por supuesto Que te dejo un enlace por aquí Para que lo veas, para que no te lo pierdas Tuvimos esa oportunidad por los campeonatos en parejas Una lucha de un calvo contra un mayoneso O sea, también estuvo bastante interesante El contenido del modo universo Es espectacular, y la verdad es que El solecito brilla bien bonito Así es, porque Smashdown Consiguió la victoria, hay tortitas de ella Ya me spoileaste, pero es que carnal Ya te dije que te fueras a ver el evento Y no me hiciste caso, perdóname la vida Bueno, ya que te sabes como acabó todo ¿Qué te parece? Al menos te doy un resumen con música ¿Qué te parece carnal? A mi me parece un trato justo Tienes por aquí los highlights de ese evento Pero bueno, lo importante Es que tenemos Smashdown para rato Así es, no nos vamos a ir a ninguna parte No como los cochenos de Raúl Los cuales ya han sido despedidos Así que pues, si quieres saber el chismecito Pues te hago más spam Ahí te dejo el video del panda apestoso ese Para que veas como fueron todos corridos Lárguense para sus casas En fin, el Smackdown esta semana comenzaba Bueno, de hecho sin fuegos artificiales ni nada Todo bien rarito Y es que de principio teníamos un mensaje Del jefe Saunio Así es, el señor Maxman Este wey dice que no quiere que le peguemos los piojos Pero, épale, ¿qué pasó carnal? Pero como sea, así de lejitos nos felicita Porque Smashdown hizo un trabajo impecable en Survivor Series Por eso nuestra marca ha sobrevivido Aunque tristemente nos informa Que tuvo que hacer unos tratos medio raros ahí Con William Regal Para que deje a los cochinos de Raúl Pues terminar la temporada al menos De por sí en la demanda Le quitaron la mitad de todo su patrimonio Y bueno, para hacer este trato Perdió todavía más dinero Entonces pues poco a poco Se está quedando sin presupuesto Así que de momento Smashdown y Raúl Van a ser trasladados Pues a unas locaciones un poquito más humildes Y bueno, así es como comenzaba el Smashdown Así es, con esta arena Un poquito más rústica Pero bueno, también está bastante sabrosa Esto arrancaba y teníamos a Bobby Lashley El todopoderoso La paleta payaso malévola Así es nuestro campeón estadounidense Quien claro que venía acompañado de MVP Mejor besame pinchechito Así es como le dijo al Bobby Lashley Y bueno, estaban aquí para hablarnos, ¿no? Se borran un poco de la escenografía Pero pues habrá que acostumbrarse Nos hablan de cómo Bobby Lashley Es el campeón más dominante De todo el modo universo Él solito ha podido con Alistair Black Casi derrota a Randy Orton En el episodio anterior También destruyó al calvo de Cesaros Nos garantiza que no hay nadie Que le pueda hacer frente Y bueno, en eso hablando del calvo Quien sale aquí Así es, nuestro campeón crucerito Le hace frente Bueno, de hecho los dos se hacen frente Porque están bien pelones Y en eso que Cesaros lo golpea No, por el ataque del capítulo anterior Y con eso nos pacta el primer combatazo Así es, campeón contra campeón No más para arrancar este capitulazo, carnal Una lucha buenísima Súper entretenida Con dinamismo Con fuerza Con técnica Estuvo espectacular Le atrevo a decir que este fue el mejor combate De toda la velada Estuvo increíble Y bueno, al final Fue el poderoso de Bobby Lashley Que consigue llevarse la victoria No me lo puedo creer, carnal Así es Todo fuerte y dominante Nuestro campeón estadounidense Y en la rampita Tenemos al Pitón Randy Orton Claro que sí, carnal No me lo puedo creer Ese está aquí Y lo mira frente a frente Así que Puede ser que esa rivalidad De dos campeones La podamos retomar En el modo universo Luego veíamos llegar Una limusina Pero pues no iba a ser el jefe No, no, no Era Prost Lesnar Así es Lo teníamos de vuelta aquí Bueno, por primera vez Llegaba Smash Downs Así que apriete los glúteos Porque más adelante Nos va a hablar La bestia encarnada Por otra parte Tendríamos una entrevista Con Edge y Christian El rey del ring Está contento Porque al final ganó Smash Downs Pero pues no está contento Porque pues a él Lo eliminaron Dice que a él Le hizo falta Su mejor amigo Christian Y pues no se sentía Cómodo Con ese equipo Cacas Pero nos recuerda Que Kiko envidiaba El chavo Y este no tenía nada Además no ha olvidado Que él es el rey del ring Así que tiene una oportunidad Por un campeonato Cuando él quiera Y dice Que él y su mejor amigo Van a luchar Por los títulos En parejas En TLC Así es En el capítulo 148 En una lucha De escaleras Así que ese combate Va a ser una locura No te lo puedes perder Luego en el cuadrilátero Tendríamos a Seth Freaking Rollins Así es Ese güey estaba aquí El ex campeón universal Pues se siente un poco molesto ¿No? Porque pues Le hubiera gustado Representar mejor a su marca Él también fue eliminado Además está un poco Confundidito ¿No? Porque pues ya se habla De Ruestalmanía Se habla de TLC De que se van a unificar Las marcas De muchas cosas más Siente que todo está pasando Tan rápido Y él está estancado Él no sabe Qué es lo próximo Para él Y en eso Que se apagan Las luces Y cuando se prenden Tenemos a de fin No me lo puedo creer El chamuco Está de vuelta Carnal Así es El chaneque malvado Termina atacándolo Lo desgreña todo Y se lo termina Llevando al infierno Ay nanita Eso sí que me dio miedo Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó carnal? No It's a new day Yes it is Olita mis queridos Chiquitines divertidos Hace mucho Que no nos veíamos Jejeje Ya extrañaba Estas puercotas deliciosas Que nos observan Hacer el frutifantástico Siempre Ay güey Qué pedo Ya aprendiste A hablar español No sé qué me pasa Ayuda Métanme un pepino Por la boca A ver si se arregla Déjame saco La masacuata No no coffee Guardate eso Bueno a ver Sácatelo otra vez Aunque rico Ahora sí ya puedes guardarlo Jejeje Lo que pasa es que Los anteriores actores De doblaje Cobraban muy caro Y ahora les tuvimos Que contratar A otros más baratones Jejeje Oh no Cómo odio Cuando hacen eso En las series o películas Biggie Deberíamos estrenar Tu nueva voz A ver si Jim Es igual de rico Lino que antes Jejeje Oh sí Llámete Kudasai Dame Rabo Senpai Onichanugu Basta mis niños Me están poniendo bien juguetón La razón por la que estamos aquí Es para hablar de la mama Coffee sí que la mama Y bien rico Jejeje Confirmo Digo digo No me refiero a eso Me refiero al nuevo equipo De Chris Yeriko Pues no sé si ellos Hagan buenos chupetones Pero solo es cuestión De probar Yo me ofrezco como juez Para calificarlos Jejeje No no Hablo de que Dolph Ziggler y Bronn Stroman Nos atacaron Hace unos cuantos Episodios atrás Y luego se unieron A Yeriko Para formar su equipo Llamado la mama A cierto Eso sí que me dolió Yo no me acuerdo De eso Jejeje La verdad es que Fue muy cobarde De su parte Creo que tengo amnesia Deberíamos buscar Una forma de vengarnos Auxilio Esto no es un meme Biggie Tú eres el más grandote Y fortachón Deberías protegernos Amigos No siento las piernas En el próximo capítulo Me enfrentaré al gigante De Bran Y lo haré pagar Tengo miedo Y frío Vamos al cuarto A practicar tu resistencia Biggie Así estarás preparado Ey no se vayan Ayuda Jejeje Me hice popó Opate las babuchas Que ya regresamos Ay diosito Que eso se sintió eso Ya había olvidado Cómo se sentía A ver otra vez Jejeje Pero bueno Volviendo a nuestro Cuadrilátero pobretón Teníamos a la nueva Campeona femenina De Smashdown La Natalias Esta que terminó Abandonando el equipo De Smashdown Y luego canjeó su maletín Estaba aquí para celebrar Anda súper Regguete contenta Dice que ella fue La primera campeona De Raúl Tres veces Tuvo ese campeonato Y ahora es la última Campeona femenina De Smashdown No hay mujer más Empoderada que ella Y bueno En eso quien sale Es el pequeñito De Rey Misterio Así es el hueón Que dice estar preñado El enano misterioso La intenta felicitar Pero ella le dice Lárgate de aquí Maldito feo Nadie te quiere Lárgate Ya no te necesito Y bueno De repente Que llega la Glamazona Así es toda enojada Molestísima Para atacarla Quiere su campeonato De vuelta La Natalia Se escapa como puede Pero Rey Misterio Regresa Y logra aplicarle Una 619 A la vez Phoenix No me lo puedo creer Y luego la Natalia Le da un silletazo En toda la cholla En toda la cabezona Que tramposota Y le sigue dando sillazos Que cochina Es nuestra nueva campeona Ella junto al enano Son un par de tóxicos Luego de aquí Tendríamos Al más Hardy rompido Así es Quien estaba aquí Y nos presentaba A los nuevos OC Los hombres calvos Quienes ahora Tienen chuchunuco Ahí te va carnal Ya no son calvos Ya no son calvos Ahora OC Significa Hombres con cabello Así es El equipo borración Está preparado Para hacer cosas Maravillosas Y de hecho Mas Hardy nos habla De que ya se viene El Royal Rumbull Así es En el capítulo 155 No te lo puedes perder Carnal Ya vamos a estar ahí Y dice Que todo el equipo Borración Va a entrar ahí Y van a borrar A todos que quieran ganar Los van a borrar Los van a sacar Del cuadrátero Van a borrar todo Y ellos se van a llevar El evento central De Grueslemanía La verdad es que Los trapeadores Se encuentran Bien motivados Luego tendríamos Una lucha Bastante interesante Entre la Michelle Macul La nueva campeona En parejas Acompañada De la Alicia Zorrilla Ella se enfrentaba A la Mickey Chichona Digo A la Mickey Velas Una lucha femenina Que pues está interesante ¿No? Pero al final Es la Macul Quien se lleva la victoria Eso sí que me gusta Las campeonas Quieren poner Por todo lo alto Esos cinturones Y bueno ya Pasemos a nuestro Increíble evento central Así es donde tendríamos A la bestia encarnada Brooks Lesnar Por primera vez Llegando a Smashdown En este modo universo Venía acompañado De la papá malévola Paul Heyman Por supuesto que sí Y bueno básicamente Esto fue más Paul Heyman Insultando a la piedra A la roquita bebé La cual estuvo En Crown Jewels Aceptando el reto De la bestia Dice Que este enorme gigantón Lo va a hacer papilla En Groesclemania En el evento central Del capítulo 169 Y por supuesto Que la colita se te mueve A mí no me engañas Habla de cómo su bestia Está invicta En Groesclemania Bueno nomás hemos tenido uno Pero pues está invicto Jejeje Está apretando los glúteos Así que no le cabe la duda De que va a terminar ganando Y bueno Así fue como terminó El Smash Down De esta semana Espero que te haya gustado Carnal La verdad es que a mí Me re que te gustó muchísimo O sea al final Estuvo medio raro O sea Brock Lesnar Nomás estuvo ahí Para estar parado Pero pues Es lo que hay que hacer Para vender boletos Jejeje Méndigo clickbait Si te gustó este episodio Regálame un recolino like Carnal Para que más pronto Suban los demás capítulos Porque ya vamos Encaminados hacia TLC Y bueno también Ya se nos habló Un poquito Del Royal Rumbull Y ya se nos habló Un poquito De Groesclemania Afortunadamente Aún queda Modo Universo Para rato Así que tú disfrútalo Gózalo Y suscríbete Te agradezco mucho Por haberme acompañado Y nos vemos En la próxima Hasta luego It feels like we're just dancing in the past It's never gonna be like everything